Sigo el palco, niño mío, me pongo el rinco de vela Ambro, ambro, ambro Sigo el palco, niño mío, me pongo el rinco de vela Ambro, 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 ambro En mi macarajo molio, vos hacéis trocas en gloria En mi macarajo molio, sonero tibile y soche En mi macarajo, no mi macarajo En mi macarajo, no mi macarajo Sigo el palco, rinco de vela Ambro, ambro, ambro En mi macarajo, no mi macarajo Sigo el palco, niño mío, me pongo el rinco de vela Mi macarajo, no me fissate Son disposto a perdonare Non parlare, li ostiname Non parlare, li ostiname Un peti, un peti o nablar Un peti, un peti o nablar Un peti o nablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!